Esta era la otra parte que decíamos y que bueno, ya ven que el lujo se corresponde además, para mí es igual de lujo, la parte etnográfica, la parte doméstica que la parte más señorial, pero bueno, de cualquier manera hay que verlas porque las dos forman parte de lo mismo. Es una alegría el que Juan haya hablado como referencia maternal por transmisión oral, ese buen trato y esa armonía para mí es muy importante porque a veces cuando hablamos de haciendas y de familias aristocráticas, pues a veces la cabeza se nos va a otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de tener constancia, por lo menos de alguien de aquí del pueblo, de que esa relación era tan cordial, nos alegra un montón, ¿no? Hay muchas anécdotas que ella me contaba como una de las últimas señoritas, que simplemente decir eso, que era la parte de dormitorio, la parte de abajo es un granero que debajo tiene la bodega y otra sala, pero que esta era la parte, bueno, donde se colocaban los señores y de ahí, por ejemplo, el hecho de estos bancos tan representativos de nuestra arquitectura rural, rural y urbana, pero sobre todo rural, porque, bueno, hablan de un acercamiento al entorno, ¿no? Bueno, pues toda esta parte de aquí y la parte de arriba, pues nos ofrece el privilegio de gozar de esos bancos para enamorar. Y yo, como soy así, me permito contar una anécdota rápida. Y yo, como soy así, me permito contar una anécdota rápida. Y yo, como soy así. Poder volver a entrar a este hotel después de mi llegada hace dos años a esta comunidad de Santiago del Teide y poder hacerlo con esta familia que son para mí ya más que familia, amigos, compañeros de camino, los cuales han compartido conmigo desde que llegaron esa cercanía para poder entrelazar tanto la comunidad parroquial, como el hotel, como todo lo que es el municipio. Por eso ellos me han pedido que de forma sencilla os inauguremos también este hotel bendiciendo las instalaciones. Vamos a hacerlo como nos pide la Iglesia, comenzando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor esté con vosotros. Queridos hermanos, dirijamos nuestra ferviente oración a Cristo el Señor que hizo nacer de la Virgen María que hoy recordamos bajo la vocación del Pilar y habitó entre nosotros para que se digne entrar en este hotel y bendecirlo con su presencia. Cristo el Señor está aquí, en medio de vosotros. Fomente vuestra caridad fraterna, participe en vuestras alegrías, os consuelen las tristezas y vosotros guiados por las enseñanzas y ejemplos de Cristo, procurad ante todo que esta nueva casa que hoy es inaugurada sea digna morada de todos aquellos que vengan a habitarlo. Escuchemos atentamente la palabra que Dios nos dirige en este momento. Del Evangelio de San Lucas Cuando entréis a una casa, dijo Jesús a sus discípulos Decid primero, paz en esta casa y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz si no volverá a vosotros Quedaos en la misma casa comed y bebed de lo que tengan porque el obrero merece su salario no andéis cambiando de casa en casa si entráis en un pueblo y os reciben bien comed lo que os pongan curad a los enfermos que hay y decir está cerca de vosotros el reino de Dios Palabra de Dios y alabando Señor Creo que se está cumpliendo lo que Jesucristo dice a través del Evangelista San Lucas hemos llegado a esta casa a este hogar y nos sentimos como en familia nos sentimos como los que llegan a un lugar y se sienten tratados como hermanos como amigos como que se han visto toda la vida por eso le pedimos al Señor que bendiga este lugar que ayuda a esta gente que ha comenzado con tanta ilusión a que sus ilusiones se vean colmadas y que de verdad al bendecir ahora este lugar este hotel también ellos sientan la protección del Señor que les ayudará en todo lo que le pidan Asiste Señor a estos siervos tuyos que le inaugurar hoy este hotel imploran humildemente tu bendición para que cuando vivan en él sientan tu presencia protectora cuando salgan gocen de tu compañía cuando regresen experimenten la alegría de tenerte como huésped hasta que lleguen finalmente a la estancia del cielo donde tú nos recibirás a todos como Padre tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos que el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros de forma simbólica con agua bendita bendecimos este hotel haciendo derramar agua en varias de sus columnas y también sobre los asistentes con este acto queda bendecido este hotel de Santiago del Tey Buenas noches a todos gracias por venir aquí hay mucha gente que me conoce hay mucha gente que no me conoce yo soy Francisco Javier Ginestar y bueno aquí tenemos muchos amigos y autoridades gracias por venir todos yo soy una persona que los que me conocen saben bien que soy un enamorado de Canarias hace casi 20 años que estoy aquí hasta incluso entre nosotros está mi primer cliente también que vino aquí me siento muy canario soy residente canario quiero mucho esta tierra y aquí en este hotel en esta casa es donde de verdad creo que me siento todavía más cerca de vosotros aquí veis que el proyecto es un proyecto que queremos conservar sobre todo todo lo que había todo lo que han hecho y todo lo que podemos hacer la verdad es que aquí aquí hemos puesto mucha ilusión hemos puesto mucho trabajo tengo que agradecer a todo el personal de Indudeco todo lo que ha trabajado tanto aquí en Canarias como los de la península que están aquí también han venido y yo creo que lo que habéis visto y lo que vais a ver creo que esto puede ser muy bueno puede ser muy atractivo para todos y un buen negocio también bueno ahora ahora lo que haremos será pasar pasar por por las habitaciones que hemos hecho ya hemos dejado abiertas tres hacer una visita para que veáis un poco ya habéis visto aquella zona veis las zonas comunes estas de aquí e iremos a ver las habitaciones yo creo que os va a gustar una cosa muy diferente una cosa que le va mucho al entorno este y que espero que sea un punto de referencia para todos vosotros y que aquí tenéis vuestra casa quería hacer una mención especial a a una persona que me ha ayudado mucho aquí que es Emilio Emilio Méndez sin él imposible esto no hubiera podido saber espero que lo paséis bien esta noche muchas gracias por venir y vamos a ver esto a ver si os gusta gracias aplausos gracias Gracias por ver el video.